Estamos en busca del contenido que usted va a ver este viernes Incluye a Pabla Tommen en una situación muy bonita para mí El cumpleaños del vocalista de Cachiporros, el señor Chirola Vamos a estar en la toma final, en la escena final de Siete Cajas Y también vamos a estar con el grupo nacional de Hip Hop Raperos D-Notes Todo eso en un solo lugar A mil kilómetros Te pasaste una cosa Y sí Y la esperarte